Venga. Bueno, volvemos otra vez a la ECE. ¿Cómo fueron las prácticas? Sencillas, ¿no? ¿Hubo problemas? Sí, sencilla. Parece que me equivoqué yo un poco. No, estuvo bien. Estuvo bien, pero no hice la ECE. Puso regular otra cosa. Me di cuenta después. Bueno, bueno. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Buenas, Fernando. Hola, ¿cómo están? Hoy empezamos un tema que es un poquito pesado. ¿Vale? Un poquito pesado. Bueno, el último. Eres un poquito pesado, José. Buenos días. Un poco. Buenos días. Sí, sí. Bastante. Ah, venga, venga. Bueno, no pasa nada. Lo intentaremos. Lo intentaremos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Bien. Recordamos un poquito. ¿Vale? Voy a poner a compartir. ¿Vale? Voy a compartir mi pantalla. Voy a poner a compartir. ¿Vale? Vale. Bien. Con un número. ¿Vale? Una celda es el cruce entre una columna y una fila. ¿Vale? Es como una caja. ¿Vale? Y tiene nombre. El nombre es... Ya te voy a ver. Es un tiquití. G4. Es el nombre de la cajita. Exactamente. A5, B2. Dime, David. Bueno, mientras David soluciona el tema técnico, ¿vale? Bueno, las celdas, ¿vale? Se nombran por el primero, por el nombre de la letra de la columna y seguido del número de fila. ¿De acuerdo? Vimos que cada celda podíamos decir qué es lo que iba a contener. ¿Vale? Os acordáis de todo esto, ¿no? Podía contener números, podemos contener monedas, contabilidad, fecha, que podíamos poner números decimales, ¿vale? Y podíamos darle un formato. Formato es, pues, cambiar los tipos de letra, un tamaño, ponerlo en negrita, ¿vale? Ponerle un color a la letra o alinearlo, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto para qué? Bueno, ¿para qué? Precisamente para la clase que vamos hoy. Ahora vamos a entrar en lo que verdaderamente es bueno la Excel, que es con el cálculo, ¿vale? Y aquí entramos con las matemáticas. ¡Oh, matemáticas! ¡Qué malo! ¡No! Bueno, no pasa nada, ¿vale? Hay que saber un poquito de matemáticas, ¿vale? Operaciones básicas, ¿vale? Sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿vale? Simplemente tenemos que saber cuándo emplearlas, ¿vale? Eso lo empleamos lo que nosotros llamamos al principio, en la primera clase, no sé si acordáis, que eran las fórmulas, ¿vale? Nosotros creábamos fórmulas, que lo hacíamos por medio de operaciones aritméticas, que eran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. También había comparación, acordaros, y también podíamos concatenar, es decir, unir celdas que contenían texto, ¿vale? Eso se hace a través de fórmulas. Entonces es importante distinguir, ¿vale? ¿Qué fórmula es la que nos hace lo que nosotros queremos? ¿De acuerdo? Dime, Cristian. Cristian, dime. Sí. Con base a lo que tú estás diciendo, se puede sumar, restar, y eso lo entiendo, pero lo que no entiendes es que si se puede hacer lo mismo, pero con nombres. Daría un error, ¿no? Eso es un error. Al hacerlo como tú lo haces, pero con nombres. Con nombres, vamos a ver. Con nombres, te refieres que yo no puedo poner aquí, por ejemplo, el perro, ¿vale? Y aquí casa, ¿vale? Y yo no puedo hacer una fórmula de suma de letras. Eso no se puede hacer. Se pueden unir las letras, pero no se pueden sumar. Solo se suman números, ¿vale? ¿Y por qué error? Da error. Da error porque las letras no se pueden sumar. Se suman números. Ah, vale. ¿Vale? Esa era mi edad. Gracias. Venga, gracias a ti, Cristian. Gracias a ti. ¿Vale? Dime, David. Bien. Yo uso unos listados de fórmulas que puse aquí en las telas. ¿Disculpa? Otras banderas, dos. ¿No es Javi? No, no te... Habla un poquito más despacio. No, yo he puesto un listo de fórmulas que eran atabonderas y salió todo de la enfermedad donde nacían. Sí. Y me salió todo bien. Sí, perfecto. Y me salió a todos los listos. Vale, que te has salido todo bien. Sí, sí, todos los listos. Perfecto. No olvides de eso. Perfecto. Bueno, volviendo un poco, ¿no? Tenemos sumas, tenemos rectas, tenemos divisiones, ¿vale? Son las operaciones, las fórmulas... Perdón, las herramientas, ¿vale? Que nos permiten, ¿vale? Realizar una... Que nos permiten construir nuestras fórmulas simple y llanamente, ¿vale? Bien. En vez de estar dando aquí mucho el follón, ¿vale? Os voy a poner como un ejemplo, ¿vale? Para que os resulte muchísimo más sencillo, ¿vale? Imaginaros que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí... ¿Qué te diría yo? Pues, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando en una oficina, ¿vale? Y una cosa atípica es que queremos llevar las cuentas, ¿vale? Las cuentas me refiero a las facturas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces vosotros tenéis aquí un listado y en teoría estáis trabajando, ¿vale? Y vuestro jefe dice, oye, mira, Goyo, mira, Marta, quien sea, ¿vale? Que habéis muchos, ¿vale? Quiero que me llevéis todos el control de las facturas, ¿vale? Bien. Entonces vosotros, como ya sois una especialista en Excel, ¿vale? Os venís, abrís vuestro libro de Excel y ponéis, bueno, pues el nombre del cliente, en la fecha, el importe, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces venís vosotros y aquí ponemos el nombre, pues no, yo qué sé, Coca-Cola. Bueno, Coca, cola, yo qué sé, ¿vale? Pues el día de esto compramos, pues no sé, 50 euros, ¿vale? Ponemos esto del tipo fecha, ¿de acuerdo? Y esto lo ponemos del tipo moneda, ¿vale? Y venimos y compramos, pues yo qué sé, ¿qué más compramos? Pon la fruta, ¿vale? Compramos fruta, la frutería del barrio, ¿vale? Y resulta, pues no sé, que el día 5 del 2020, pues compramos, pues no sé, 100 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Y así, pues podemos comprar, yo qué sé, vamos a poner... Vale, dime, decirme... Que se ve la pantalla muy pequeña, ¿no podrías aumentarla un poquito? Un poquito, vamos a ver, así... Es que es muy chiquitín, ahí, sí, sí, ahora. Gracias. Vale, venga, gracias a vosotras. Vale, pues bueno, imaginaros que hemos comprado en el supermercado, ¿vale? Y nos hemos gastado, yo qué sé, 200 euros en la lavandería porque no tenemos... Bueno, resulta de que, bueno, estos son nuestros... Bueno, lo que hemos ido comprando, ¿de acuerdo? Vale, ¿dónde está? Aquí. ¿Vale? Vale, en la frutería hemos vuelto a comprar... ¿De acuerdo? Vale, y entonces llega vuestro jefe y os dice, vale, ¿cuánto nos hemos gastado? ¿Vale? Vení, nos hace la pregunta. ¿Cuánto nos hemos gastado? ¿Vale? Yo quiero tener un control de lo que estamos gastando, ¿vale? Para saber eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Alguien se le ocurre algo? A suma. Sí, claro. Hacer la fórmula de una suma. Bueno, estamos... Hacemos la fórmula de una suma, ¿vale? Entonces yo digo total gastado... Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Total gastado, ¿vale? Y entonces generaríamos una suma. La fórmula siempre empieza por el signo igual. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vendríamos y pondríamos esto es igual. Y aquí viene la decisión primera. La primera decisión que tenemos que tomar es o ponemos los números o ponemos el nombre de la celda. En su día estuvimos viendo que era mejor poner el nombre de la celda, porque si cambiábamos el número porque nos habíamos equivocado, automáticamente se hacía el total, automáticamente sin tener que hacer nada. En cambio, si poníamos los números, cada vez que cambiáramos un número teníamos que irnos a nuestra fórmula y cambiar también un número, lo cual era un desastre. Sobre todo cuando esto más creciera, sería un desastre. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es que pinchamos en la primera, ponemos el signo más, porque es una suma, como bien habéis dicho. Ponemos el segundo, más, tercero, más, cuarto, más, quinto, sexto, bueno y así pues todos los que quisiéramos. ¿Vale? Le damos y nos sale el total, que es lo que pretendíamos. ¿Verdad? Ahora, esto que hay aquí es una fórmula, una fórmula muy sencilla, extremadamente sencilla, ¿vale? Lo único que hace es sumar. Sí, pero ahora si modificas no te lo cambia, entonces es más sencillo con la suma. No, sí, sí, no lo cambia, si nosotros venimos aquí y decimos, ah, esto no es 50, que es 100. ¿Veis cómo se ha actualizado? O decimos, oye, mira, que hemos vuelto ya a la frutería, ¿vale? O hemos ido, yo que sé, al cine. Vale, hemos ido al cine, bueno, la fecha da igual y no hemos gastado 50 euros. Bueno, hoy no quiere. Hoy no quiere trabajar. Hoy no quiere, mira. Es que tengo un montón de cosas abiertas y me escribe. Muy más lento. ¿Vale? ¿Veis cómo se ha actualizado? Porque yo lo que he hecho es poner el nombre de las celdas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Vale? Bien. Esto es una fórmula. La fórmula puede ser tan simple como una simple suma o podemos coger y, por ejemplo, calcular la media de lo que nos hemos gastado. Pues tendríamos que sumar todo, tendríamos que dividirlo, ¿vale? Hoy no quiere trabajar, ¿no? Ana Belén no quiere trabajar en los ordenadores. Es que los ordenadores son muy caprichosos. ¿Vale? Esto lo entiendo. Y quiere vacaciones, José. Sí, quiere vacaciones, exactamente. Pero no, me parece que no tiene derecho a vacaciones. Tiene que trabajar. Si no saco el martillo. Oye, y una cosa. ¿Y no podrías utilizar la autosuma? Claro, eso es la función, ¿vale? Es que eso vamos. Muy bien, Goyo, eso vamos. Ahora, ¿vale? También como conocido como autosuma. Claro, exactamente. Es más fácil la autosuma. Oye, eso se lo comenté yo el otro día, José Antonio, y me dijo que iba muy avanzado. Claro, claro. Es que vamos poquito a poco porque hay compañeros que sí conocen la EFEL, pero hay compañeros que no conocen la EFEL. Entonces, vamos para recoger a todo el mundo para que vayamos todo el mundo a mí. Ya conocido toda la vida autosuma. Esto es generar una fórmula, ¿vale? Pero una fórmula puede ser también, por ejemplo, queremos saber la media, ¿vale? Bien, pues queremos saber la media. Otra fórmula, ¿cómo se calcula la media? Se suma todo, ¿vale? Y si divide por el número de líneas que tenemos. ¿Cuántas líneas tenemos? Pues de la 3 a la 9 hay 6 líneas, ¿no? Pues yo la media sería... Es igual a este valor, porque no voy a repetir la suma, ya la tengo. ¿Para qué la voy a repetir? Pues la utilizo, ¿no? Dividido entre 6. Dividido, ¿vale? Entre 6, ¿vale? José Antonio, hay 7. Coca-Cola, frutería, supermercado, lavandería, frutería, frutería y cine. Hay 6, ¿seguro? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, Enrique. Vaya, vaya ojo que tenéis. Vaya ojo que tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Perfecto, Enrique. ¿Vale? Esto es otra fórmula. ¿No? No hay una manera también de que... Sí. De pinchar ahí y que te salgan las fórmulas hacia abajo. Sí, sí. Eso lo vemos ahora. Digo yo. Muy bien. Ahora mismo lo vemos, ¿vale? Esto es generar una fórmula. ¿Cómo generamos una fórmula? Vemos lo que nos piden, nuestro jefe, el problema que nos han presentado. O la cosa que queremos realizar, ¿vale? Y empleamos las herramientas que tenemos, ¿vale? Un segundo, Santi. Las herramientas que tenemos que son la operación aritmética, suma, recta, durmina y división. O las de comparación, ¿vale? Dime, Santi. Ya. Es que se hacen dos fórmulas, ¿no? Eso de la fórmula de la letra y otra fórmula, ¿no? Es que me hago un jadeo. Tienes dos fórmulas, Santi. Tienes dos fórmulas. Una que me dice lo que me he gastado, que es una suma, ¿vale? Sí. Y otra que me dice que es la media de lo que me he gastado, ¿vale? Pero que todo esto es generar el importe. Claro. Lo que yo hago para saber la media, ¿vale? Lo que yo hago es que sumo el importe y lo divido por el número de filas que tengo, ¿vale? Esto es una fórmula matemática. Por eso se dice que en la EF necesitan las matemáticas. Porque está utilizando como herramienta las matemáticas. Dime, Santi. Ay, perdona, David. Disculpa. Ah, vale, vale. ¿Te pasa, Carlos? Dime. Carlos, es Carlos. Carlos, dime. ¿Qué pasa, Carlos? Pero enciende el micrófono. Enciende, enciende el micrófono. Ahora. Hola, Carlos, ¿qué vamos a mí? Ahora, dime. Mira, si yo me voy a llamar, me compro la Switch y me he gastado un bastón. Ah, vale, pero aquí no estamos hablando de videojuegos. Sí. Muy bien, cuando hablamos, vamos a hacer un curso de videojuegos. Y a esa me enseñéis vosotros, porque yo seguro que soy cero. Pero sí, el prestigio. Venga, dime, Ángela. Sí, que, o sea, el total gastado, o sea, 900, entre la media, entre las columnas, o sea, entre lo que han decidido comprar o han decidido ir, o sea, entre 7. Sí, esto yo lo pongo un ejemplo siempre. Imaginaros que esto es como un mecano o un muerto, no sé lo que es, no sé si es un lego. El lego, ¿vale? Todo el mundo conoce el lego, ¿no? Que tiene pececitas y construye cosas, ¿vale? Bien, esto, como en la matemática o como muchas cosas en la vida, ¿vale? Nosotros cogemos herramientas, que son las pececitas del lego. Y luego construimos lo que queremos, usando, ¿vale? Usando las pececitas. Por ejemplo, podemos construir una casa del lego, podemos construir una nave de Star Wars, al que le guste, o podemos construir lo que 40.000 cosas. Pero, ¿qué hacemos? Usamos, ¿vale?, las pececitas. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Usamos las matemáticas, que son nuestras piezas, ¿vale?, para construir, ¿vale?, lo que nos piden, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? El tema de todo esto, ¿vale?, es que a los informáticos esto de estar construyendo fórmulas, pues no nos gusta mucho, ¿vale? Imaginaros que nosotros aquí tenemos mil filas. Tener que estar poniendo aquí mil celdas, ¿vale?, cada vez que vamos aumentando, pues es un rollo, ¿vale? Además que es poco productivo, ¿vale? ¿Qué hacen los que hacemos los informáticos? Construir funciones. ¿Qué es lo que hace funciones? Una función es una cosa repetitiva que se hace siempre de la misma manera. Y en vez de estar haciéndolo todo, simplemente la llamamos, ¿vale? Ejemplo, en esta fórmula, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos una celda con otra celda, sumamos con otra celda, sumamos con otra celda, sumamos con otra celda. ¿Veis que estamos haciendo siempre lo mismo? Una celda la sumamos con otra, y otra sumada la sumamos con otra, y otra la sumamos con otra, y otra la sumamos con otra, y otra la sumamos con otra, ¿vale? ¿Qué hacemos los informáticos? Pues crear una función que se llama autosuma o que se llama suma. ¿Vale? Que lo que te hace es exactamente lo mismo. Dime, Claudia. Claudia, enciende el micrófono. Que yo no entiendo lo del F3, lo del F4, F5. El F4, F5 y todo esto es el nombre de la celda. ¿No ves? El 100, ¿dónde está? En la F3. ¿Lo veis aquí? El F4 es este 100. Son los nombres de la celda. ¿Vale? Donde están los números que queremos sumar. ¿Vale? Vale. Bueno, como iba diciendo, cogemos y creamos funciones. ¿Vale? ¿Para qué? Para facilitar el trabajo, simple y llanamente. ¿Vale? Si puede hacerlo, puede hacerlo con los números que tú quieras. ¿Vale? Si yo aquí, por ejemplo, quiero poner 10, Judy. Quiero poner 20. Da igual. Te va calculando él automáticamente. ¿Vale? Tú lo puedes cambiar. ¿Vale? Si hacéis un ejemplo en vuestro ordenador. ¿Vale? Veréis que hay mucho más. Podéis poner el valor. Lo puedo cambiar. ¿Vale? Porque he creado una fórmula. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se pone una función? ¿Vale? Bien. Una función. ¿Vale? Bueno, para insertar una función tenemos una gran ayuda. Que si sabemos, vamos a ver. Aprendernos todas las funciones de la F. Bueno, a quien le gusta aprender cosas, está perfecto. ¿Vale? Se las puede aprender de memoria. Pero yo no lo aconsejo. ¿Vale? Yo lo que prefiero es aprender a usar la ayuda que nos da la F. Para saber qué función vamos a usar y cómo tenemos que usar. Ahorita voy a practicar un momento esto. Claro, también hay que practicarlo. Exactamente. Claro. Claro, esto hay que practicarlo. Si no lo practicamos, no se lo va a hacer. No aprende. Bueno, ¿cómo se inserta una función? Mira, tenemos que darle a esta, a esta, este botoncito. ¿Lo veis? Aquí, aquí, Fx. ¿Veis? Yo me pongo donde quiero que aparezca el resultado y le doy a la Fx. Y me sale una ayuda. Esta. ¿Vale? En esta ayuda tengo, aquí, puedo buscar el nombre de la función si me lo sé. Si sé, por ejemplo, que hay una suma, pues yo vengo y pongo aquí. Suma. ¿Vale? Y le digo ir. Y él me dice todas las funciones en las que hay una suma. ¿Vale? Hay sumas más simples y hay sumas mucho más complicadas. ¿Vale? Que quiero, por ejemplo, multiplicar. Pues miro si hay. Lo pongo aquí. Multiplicar. Le digo ir. Ah, mira, sí hay producto. ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, ya no me tengo que saber el nombre de las funciones. ¿Vale? También tengo la posibilidad, ¿vale? De aquí de seleccionar categorías. ¿Qué pasa? Las funciones de Excel, dependiendo de lo que hacen, le han puesto un nombre. Por ejemplo, si hay funciones de fecha y hora, he creado una, ¿no ves? He creado una categoría que se llama fecha y hora. Cuando la selecciono, me aparecen todas las funciones que hay en la Excel, ¿vale? Que están relacionadas con la fecha y la hora. ¿De acuerdo? Si me vengo aquí y digo, pues quiero de matemáticas, me aparecen todas las funciones, ¿vale? Que hay de matemáticas. Alguna puede que la use y hay otras que no las voy a usar en mi vida. Pero bueno, ahí están todas. ¿Vale? Si quiero las de base de datos, aquí tengo. De base de datos, ¿vale? Si quiero de texto, aquí tengo de texto, porque hay funciones de texto. No suman, pero sí hay funciones de texto. ¿Vale? O lógica. Bueno, pues si es verdadero o falso. ¿Vale? Bien. Si las quiero todas, pues aquí las pongo todas. ¿Vale? Y aquí las tengo todas, las funciones que hay, sea de lo que sea. ¿De acuerdo? Vamos bien, ¿no? Esto es un poquito pesado, ¿vale? Pero acordaros, para meter una función, simplemente le damos la fx. Nos sale esta ventana y en la ventana tenemos la posibilidad de buscar o de seleccionar una categoría. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos a nuestra suma. ¿Vale? Buscamos suma. Y aquí tenemos un montón de suma. ¿Vale? Dime, Claudia. Goyo. ¿Qué pasa si la metes? Porque aquí de momento la sabes, pero ¿qué pasa si tú una función la escribes mal? Ahora, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora nos lo dice, nos lo dice. No te preocupes, Goyo, ahora nos lo dice, ¿vale? Bien. Una vez que seleccionamos, una vez que lo he puesto en azul, aquí nos dice lo que hace. No sé si lo veis, aquí abajo pone suma todos los números de un rango de celdas. ¿Os acordáis lo que era un rango de celdas? Unas celdas concretas. ¿Qué, perdona? Unas celdas concretas. Un conjunto de celdas, exactamente. Elena. Es un conjunto, un rango, acordaros que lo vimos al principio, en la primera clase. Es que se da un puesto. Que era un conjunto de celdas consecutivas. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces lo que hace esta función es sumar todos los números de un rango de celdas. Por lo tanto, es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos sumar todos estos valores. ¿De acuerdo? Dime, Claudia. Activa el micrófono. ¿No podías poner un poquito más grande lo de la celda? Lo que pasa es que yo lo veo chiquito. ¿Más grande? Sí, aumentarlo un poquito. ¿O más grande la pantalla esta? Sí, la pantalla. Un poquito más. Vamos a ver. Porque es que la veo chiquita. Vamos a ver. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Vamos a ver. Ojalá. Bueno, espero que así lo veáis. Ah, vaya. Me la ha puesto en el otro lado. ¿Será posible? Vamos a ponerla a 150, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Eh, aquí. Esta no es. ¿Vale? ¿Dónde está la nuestra? ¿Dónde está? Vale. Esta. ¿Vale? Así la veis. Vamos a ver. Ahora se ve un poco gigantesco. Pero bueno. A ver si se ve. ¿Se ve mejor? Sí, se ve mejor. Vale. Perfecto. ¿Vale? Bien. Bueno. Estábamos en que elegíamos la suma. Vamos a ponerla otra vez. ¿Vale? Si esto quiere escribir. Suma. La buscábamos. ¿Vale? Bien. Cuando le damos. Veis que aquí está empezando a escribir. Ya nos pone la palabra suma. Que es el nombre de la función. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tenemos que sumar? Aquí nos sale. Número uno, número dos. ¿Vale? Esto se llama parámetros. ¿Vale? Y esto puede ser o una celda o un rango de celdas. ¿Vale? Como yo quiero sumar un rango de celdas. ¿Por qué? Porque quiero sumar todo esto. ¿Vale? Queremos sumar desde la F3 hasta la F9. ¿Vale? Pues yo puedo hacerlo de dos formas. Os voy a enseñar la sencilla. ¿Vale? La sencilla que es. Le doy al botoncito este que hay aquí. ¿De acuerdo? Y entonces pincho y voy arrastrando. ¿Veis que sale un cuadradito con hormigas que van andando? ¿De acuerdo? Una vez que he llegado al final, suelto y vuelvo a darle otra vez. ¿Vale? Repito. Me vengo aquí, le doy a la suma y me sale este cuadro. En este cuadro tengo los parámetros o argumentos. ¿Vale? Da igual. ¿Vale? En el primero me dice suma todos los rangos de la celda. Tengo que decirle cuáles son. El ordenador es muy listo, pero no sabe cuáles son. ¿Vale? Entonces vengo yo, le pincho, selecciono todas y suelto. ¿De acuerdo? Vuelvo a darle al clic y entonces me sale aquí. ¿Vale? Que desde la F3, acordaros que el rango se ponía con la primera celda, dos puntos y la última celda. Aquí que pone F3, que es F3, que es la primera celda, y F12, que es la última celda. ¿Vale? Goyo, si ponemos y sale algo mal, aparece aquí que está mal. ¿Vale? Si, por ejemplo, quisiéramos sumar letras, ves, veis el código que aparece, que pone valor, almohadilla, valor. Eso significa de que hay algo que está mal y que no funciona. No va a funcionar la función. Si yo le doy que, vale, que está mal, pero que yo quiero que siga haciéndolo, me va a salir aquí el mismo símbolo. ¿No lo veis? Que es, ¿vale? El, 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 la almohadilla, ¿vale? Admiración, valor, admiración. ¿Vale? Significa que hay un error, que la función no está correctamente. ¿Vale? Me vengo otra vez aquí y observo, ¿vale? Que he seleccionado letras y las letras no se pueden sumar. ¡José! ¿Vale? ¡José! Dime. Oye, eso es Jesús. ¿Eso de la almohadilla dónde está? No, eso de la almohadilla sale automáticamente cuando ponemos una función mal. Ah, vale, vale. ¿Vale? Vale, sale el solo. ¿No ves? Si la ponemos bien, nos salen aquí todos estos números, ¿veis? El 10 es este, el 20 que es este, el 10 que es este, ¿vale? Y aquí nos sale el total, 190. Como no nos sale nada raro, significa que se ha hecho bien. Le doy a aceptar y aquí sale 190. ¿Veis cómo sale lo mismo con la función que con nuestra fórmula? Habéis visto que sale igual, ¿verdad? El mismo valor, pero hemos trabajado bien con la función. Tú mira que poco hemos puesto, ¿vale? En cambio, con la fórmula hemos estado seleccionando uno por uno. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de usar funciones. ¿Alguna duda? Dime, Claudia. Sí. Tengo una duda. ¿Por qué hay una... ¿Por qué hay una... ¿Por qué hay un total gastado? ¿Es igual el total gastado con las mismas sumas? ¿O es diferente? Esta es de una forma de función, Claudia. Una función que nos da la Excel para facilitar el trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Mira, y esto también viene con lo que me preguntan por el chat, Elena. ¿Por qué hemos seleccionado letras, perdona, celdas que no tienen número? ¿Vale? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque el día de mañana, si vamos añadiendo, por ejemplo, resulta que hoy, no sé, hemos... Yo qué sé. No hemos comprado un móvil nuevo. ¿Vale? Y no hemos ido, yo qué sé, a Amazon. ¿Vale? Y hemos comprado un móvil. Como está dentro del mismo rango de suma, todo funciona automáticamente. Por eso siempre es bueno coger más rango, es decir, coger más celdas en las que en un futuro podemos meter más datos. Dime, José. A ver, lo de a fecha, aquí no has puesto la fecha. En cine no has puesto la fecha y en Amazon tampoco has puesto la fecha. No, bueno. Es que a mí lo que me interesaba, ya está, ya tenemos la fecha. A mí era por el tema de... A mí lo que me interesaba era... Sí. Pero muy bien, José. Pero bien, José, perfecto. Ya le hemos puesto la fecha. Muchas gracias. A los precios. Vale, vale. ¿Vale? ¿Habéis visto qué sencillo es hacer una función? Ya habéis visto qué sencillo es hacer la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una función que nos calcule la amplia. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Nos ponemos aquí y decimos, oye, llamo a las funciones de Excel. Oye, muéstrate, que te voy a buscar. Y ahora voy a buscar... Y buscamos ahí promedio, ¿no? Bueno, promedio o media. ¿Vale? A ver, media está. Bueno, pero la media esta no es. ¿Vale? Efectivamente, es promedio. ¿Vale? Pero bueno. Sí, es promedio. No te dejas hacer. ¿Vale? Promedio. Bueno, no, ¿me hablamos con quién? Busco promedio y entonces me devuelve el promedio, la media aritmética, justo la que estamos buscando, del argumento de los cuales, pues, vale, perfecto. Bueno, venga, vamos a configurarla. Le doy a aceptar y Excel me pide otra vez un rango de números sobre los que queremos hacer las medias. En este caso, hacemos lo mismo. El mecanismo es exactamente el mismo. Le damos al botoncito aquí. Selecciono. ¿Vale? Y le doy a la V. Perdona, le doy aquí y le doy a aceptar. No os quiero liar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mi hermano me trajo. ¿Habéis visto? Esta no da igual porque hemos añadido una. ¿Vale? Y papá Faldi también. ¿De acuerdo? Dime, Claudia, ¿tiene algún problema? No, no, ya entendí, ya. Vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, seguimos andando un poquito más. ¿Vale? Es muy sencillo esto hasta ahora. ¿Vale? Bien. Otra cosita interesante a la hora que utilizamos función y fórmula. ¿Vale? Imaginaros que tenemos esto mismo. ¿Vale? Exactamente igual. ¿Vale? Vamos a copiarlo. Y nos vamos a abrir en otra hoja para que nos quede más claro. ¿Vale? ¿Vale? Imaginaros que nosotros somos una empresa. ¿Vale? Esto lo borramos. ¿Vale? Y esto lo borramos. ¿Vale? Imaginaros que somos una empresa. ¿Vale? Y queremos llevar el control de lo que ganamos y de lo que tenemos que pagar. ¿Vale? Esto no sé si cuando vosotros compráis una cosa, por ejemplo, un móvil, o compráis fruta, o compráis cualquier cosa que compréis, hay una parte de dinero que se lleva la persona que te vende el producto, hay otra parte que son los impuestos, que habéis oído mucho hablar de ellos, ¿vale? Que es lo que nosotros pagamos, cada vez que compramos hay una parte que se lo lleva el Estado para pagar a los médicos, para pagar a la policía, para pagar a todo el mundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé, pero si nos cobran impuestos hasta por gastar. Ya, bueno, eso ya, eso es otro tema, ¿vale? Eso ya no tiene nada que ver con la EF. Pero bueno, yo como soy un, vamos a ver, yo quiero saber lo que gano, lo que tengo que pagar de impuestos, tengo que separarme, ¿vale? Por ejemplo, si yo me compro un móvil que vale 100 euros más impuestos, el móvil me va a costar más de 100 euros. Los 100 euros se los queda el hombre de la tienda y el IVA se lo da al Estado para que, ¿vale? Para que podamos tener servicios públicos, ¿vale? Exactamente. Sí, sí, ¿vale? Estoy de acuerdo con ello, pero bueno, es lo que toca, toca pagar impuestos, ¿vale? Entonces viene y nos dicen, oye, que mira, que nosotros queremos saber, viene vuestro jefe y dice, oye, mira, hacerme una EF de esas tan chulas que vosotros hacéis, ¿vale? Diciéndome lo que yo verdaderamente me quedo yo y lo que yo pago por el IVA, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo aquí apuntaría lo que yo gano, pero tengo que calcular lo que supone de impuestos, ¿vale? De momento sabemos que los impuestos, ¿vale? Lo ponemos aquí, es de tipo tanto por ciento y decimos que es el 21, ¿de acuerdo? Alá, toma la extrañada, que como tengamos que pagar estos impuestos, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Vale? Bien. Pagamos el 21%, ¿no? Eso lo sabéis más o menos todos, ¿no? Vale. Bien. Y venimos nosotros, ¿vale? Y viene tu jefe y dice que, bueno, que ha vendido, yo qué sé, una plancha, ¿vale? Que la ha vendido esta fecha, ¿vale? Y que la plancha vale 150. Es lo que, vale, pero tengo que añadirle los impuestos que es lo que me tiene que pagar el cliente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo sé qué impuestos tengo que pagar? Bueno, pago una fórmula y yo sé que para calcular los impuestos, ¿vale? Yo tengo que multiplicar este valor por este valor. Pero luego tienes que hacer el porcentaje, no solo multiplicarlo. No, Enrique. Puedes hacerlo de dos maneras. Entonces, luego dividiendo entre 100, jugándole al botón de porcentaje y ya te sale. Exactamente. Pero como yo quiero trabajar menos, ya he creado aquí una celda que es del tipo porcentaje. Y él me va a hacer cálculo de porcentaje. Ah, sí, ya directamente, aunque esté en otra celda lejana. Exactamente. Vemos esto y hablamos todos, ¿vale? ¿Qué haría yo aquí para calcular el importe, el IVA? Lo que tengo que pagar de impuestos tendría que poner fórmula. No función, fórmula. Pongo que es igual al importe, a lo que vale la plancha, ¿vale? Por, que se pone con un asterisco, el asterisco, para los que no lo sepan, le doy a esta tecla larga y al número 2. Ay, disculpa, perdona. Ay, madre mía, me quedo una vez. Disculpa. Aquí. A ver. Aquí. ¿Veis que aquí, ahí, al lado de la borda, hay un asterisco? Pincho aquí y al asterisco y entonces me sale el asterisco. Es la multiplicación. ¿Por qué tengo que multiplicarlo? Por este valor. ¿De acuerdo? Y entonces vengo y digo que es igual. Y, ¿no ves, Enrique, cómo me hace el cálculo automáticamente? Me dice 31,50. ¿De acuerdo? Esto es otra fórmula. Sé que para saber el valor del IVA, tengo que multiplicar lo que me cuesta la plancha por el tanto por ciento. ¿Vale? Venga, dime, Claudia. O las del campo. Decidme. Por ejemplo, yo que quiero hacerte una pregunta que, por ejemplo, si hacemos una consulta, o sea, ¿qué datos debemos utilizar? Una consulta de, por ejemplo, de lista de compañeros, de lista de material, de lista de todo eso, de una consulta. ¿Cómo que una consulta? ¿A qué te refieres? Defíneme un poco de consulta. Es que yo hace ya tiempo que no me acuerdo, porque a veces en el instituto una consulta de todo el tipo de listas que había que poner. Vale, tú lo que puedes crear es una tabla, ¿vale? Con los nombres de, el nombre de, con el nombre de tus compañeros, con los datos que tú quieras, con la edad de tus compañeros, con la, lo que tú quieras, la información que tú quieras. Y luego lo que haces son filtros. Eso no son funciones, son filtros. Entonces yo digo, pues quiero saber los que tienen, los que viven en Sevilla. Quiero ser los que tienen 20 años. Quiero lo que, entonces voy haciendo informes en base a la selección de filtros. Vale, vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vale? ¿Está claro esto del impuesto? ¿Vale? Dime, Goyo. Una cosa. ¿Yo puedo arrastrar el IVA hacia abajo? Sí, ahora mismo lo vamos a hacer. Ahora mismo lo vamos a hacer. ¿Vale? Es que es justo lo que yo quería. Es que esto está hecho a casi cohecho para que veáis una cosita. Dime, Claudia. ¿Claudia? Activa el micrófono, por favor. Voy al supermercado, por lo menos, digo yo. Y puedo hacer aquí en Excel una lista, por decir, de frutería, tal mango, pera, manzana. Un ejemplo. El supermercado, arroz, queso, leche, verdura, tomate, pepino. ¿Puedo hacer eso? Sí, claro. Y si tienes lo que vale, puedes compararlo con lo que te cuesta ahora y saber si ha subido o ha bajado. ¿Vale? Vale. Sí, puedes usar también la EF para eso. Aquí hemos utilizado una fórmula. Y aquí utilizaríamos sería la suma de este valor más este valor. Sería lo que me tiene que pagar el cliente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo vendría aquí y diría esto más esto. ¿De acuerdo? Entonces, la persona me paga 180 euros, 181, de los cuales 150 son para mí y 31 son para el Estado. Dímelo. Marta. ¿Cómo has hecho el importe con lo del IVA? Sí, mira, yo me he puesto en la casilla, en la celda donde quiero poner el total del IVA. ¿De acuerdo? Yo le digo que es igual a el contenido que hay en la F3, que en este caso son 150 euros, pero F3, ¿no ves? Por, le pongo el símbolo de multiplicación, por la K2, ¿vale? Que es el IVA, ¿vale? El tanto por ciento. ¿De acuerdo? Sí, me acuerdo. Venga, gracias Marta. Dime, David. Ya. ¿Cuál es el? Bueno, 181,50 euros, ¿no? ¿El qué, perdona? 181,50 euros. Con 50 euros. 181,50 euros, ¿cuál es la plaza de Cuerro? Claro. La plaza de Cuerro. No te entiendo, mi hijo. Que la plaza que cuesta es este resultado, ¿no? Sí. Esto es lo que cuesta. 150 es lo que cuesta. Y esto es el IVA que yo tengo que calcular. Vale, lo tengo que impuesto. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, imaginaros que empezamos a rellenar esta tabla. Y como bien decía Goyo, ¿vale? Podemos copiar, ¿vale? Evidentemente, este valor es fijo. Por lo tanto, este no lo vamos a copiar. Pero sí podemos copiar nuestras fórmulas. ¿No? ¿Cómo lo haríamos? Seleccionaríamos, ¿vale? Y, por ejemplo, arrastraríamos. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto lo que he dicho? Primero sí pinchar para abajo. Y atrás. Una cosa, José. Sí. Este. Tú puedes hacer eso, pero también podrías hacer que la fórmula, cuando tú pongas el precio, el importe que se lleva el que vende, te calcule directamente. ¿Cómo que te calcule directamente? Sí, o sea, donde tú tienes esos 150. Sí. En el momento que tú pongas debajo, lo que ha costado, digamos, un móvil de 300 euros. Sí. Que te saque directamente el IVA y te calcule el total. Sí, pero eso siempre necesitaríamos dos casillas mínimos, Gonzalo y Begoña. ¿Por qué? Necesitaríamos una celda donde ponemos el valor, ¿vale? Y otra donde aparece el total. ¿Vale? Pero podríamos quitar esta columna y hacerlo todo en una fórmula más compleja. Pero ahora mismo, como no queremos ponerlo tan complejo, lo vamos a hacer paso por paso. ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale. Bien. Yo llego y me puedo comprar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un bocadillo. ¿Vale? Y bueno, si el bocadillo es mal ejemplo. ¿Vale? Pues me compro un coche. ¿Vale? Que vale 100 euros. ¿Vale? Un coche de softel erigido. Ojo, no un coche de estos grandes. ¿Vale? Le digo que son 100 euros. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado? No me ha calculado el IVA. En cambio, aquí tengo la fórmula. ¿Por qué no me la ha cambiado? ¿Por qué no me la ha calculado? ¿Vale? Un segundo. Marte, Claudillo. Ahora, ahora, ahora. ¿Vale? ¿Por qué no me la ha calculado? Porque si observo, me está sumando, multiplicando F4. ¿Vale? Que es correcto. ¿Vale? Pero no lo está multiplicando por K3. K3 no es el IVA. Es una abajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo copio una fórmula, automáticamente Excel va poniendo, va cambiándome la fila conforme voy copiando la fórmula. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, lo que quieres decir tú, que tú tienes que orientar la celda o la fila en función de la fórmula que estás utilizando. No, no, Enrique. Es que cuando yo copio, conforme yo voy copiando, si tú ves, yo ahora mismo estoy en la fila 4. Bueno, ¿qué hace? Me cambia por el K2, me suma 1 a la fila. Claro, pero como era a la K2, pues no te hace la fórmula. Eso es lo que quiero decirte. Exactamente. Te va a dar error. Claro, cada vez que yo copio, él dice, oye, ¿cuántas filas han saltado? Han saltado dos filas. Pues le sumo a la fila, vale, dos. Vale, pero el F5, como no tiene valor, te va a dar error. Ya, ya, ya. Va a sacar. Pero, Enrique, espera un segundo, que va muy rápido. Como yo he copiado y he pegado dos saltos, dos saltos a la fila, le sumo a la F3, le sumo 2, que sería F5, ¿de acuerdo? Pero también me suma los saltos a esta, al impuesto. ¿Qué pasa? Que cada vez me va cogiendo valores de aquí. Por ejemplo, si yo me vengo aquí, ¿no ves? Me está intentando sumar F18, ¿vale? Con la K17. ¿Veis cómo me la va bajando? Me la va, me la va, conforme voy copiando, me la va, me va calculando las filas y las columnas en base a donde yo estoy poniendo el valor. ¿Vale? En algunas ocasiones eso me interesa, pero en este caso no me interesa. ¿Por qué? Porque el IVA siempre va a estar en la K2, ¿vale? Claro. Excel, ¿cómo lo hace? Yo puedo decirle al IVA, decirle, oye, aunque yo lo copie, siempre va a estar en la K2. ¿Cómo se hace? Poniendo el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. ¿Vale? Si yo hago esto en mi fórmula, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando la copio, mirad lo que pasa. ¿Habéis visto cómo se me calcula? ¿Por qué no ve? Me está multiplicando por la K2. Y si la pongo aquí, si yo pongo aquí un valor, por ejemplo, 200, también me sale, ¿por qué? Porque me la está multiplicando por la K2. Porque al ponerle el símbolo de dólar, me fija esa celda. No deja que, aunque yo la copie mil veces, siempre va a multiplicar por la misma, por la que yo le he dicho. Dime, Marta. Empezamos con las dudas. Dime, Marta. A ver, pues, que a mí no me sale. ¿No te sale el que no te sale? O sea, que intentó hacer el importe multiplicado por el IVA. Y me da otro número diferente. Vale, pero ¿por qué no lo has puesto aquí al tanto por ciento? Tienes que decir que es del tipo porcentaje. Ah, vale. ¿Vale? Bien. Pruébalo. Y ahora nos cuenta. Claudia. Claudia. Activa el micrófono. Estoy un poco liada con el tema del IVA y del importe. Porque yo no entiendo una cosa. O sea, el importe es una cosa, y el IVA es otra cosa, o tiene que ver con el importe del IVA. Vamos a ver. Esto es un ejemplo que yo he puesto. Un ejemplo real. Real. Cuando nosotros vamos y trabajamos con factura o pagamos, ¿vale? Nosotros hay una parte que es lo que nos cuesta, lo que queremos comprar. Por ejemplo, una manzana. Queremos comprar una manzana, ¿vale? Una manzana vale un euro. Pero nosotros pagamos un euro coma diez céntimos. ¿Vale? Esos diez céntimos son el IVA. ¿Vale? Es una obligación que tenemos todos los ciudadanos españoles y en general del mundo entero. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros queremos hacer, en este ejemplo, para explicaros el tema de la fórmula y de cómo se fijan las celdas y por qué se tienen que fijar. Hemos puesto este ejemplo, ¿vale? Porque creo que es el más simbólico que he encontrado. ¿Vale? ¿Por qué se paga IVA? Vale. Se paga. Punto. Eso no nos interesa. ¿Vale? Hay que hacerlo. Y la fórmula, o la estoy dando yo. O sea, una duda. O sea, que el treinta y uno es para ellos y el cincuenta que por lo menos iba a treinta y uno coma cincuenta euros. Un ejemplo. Ellos se agarran el treinta y uno y nosotros el cincuenta. Ciento cincuenta. Nosotros ganamos ciento cincuenta y tenemos treinta y uno. Pero eso da igual, Claudia. Yo lo que quiero es que te fijes en la fórmula. Cómo calculamos lo que se lleva, lo que ganamos nosotros y lo que gana el Estado. El impuesto. ¿Cuánto hay que pagar del impuesto? ¿De acuerdo? Se hace con esta fórmula. Se multiplica este valor por el tanto por ciento. Que el tanto por ciento lo dice el gobierno. Ha dicho. Por el veintiuno por ciento para las planchas. ¿Vale? Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos que... Cuando pagamos, pagamos una parte que es lo que vale la plancha, otra parte es lo que es el IVA. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando este valor por el veintiuno por ciento. Es una fórmula. Una fórmula que tienes que conocer, evidentemente. Y no te la vas a inventar. ¿Vale? Es una fórmula. Si no buscas, ¿cómo se calcula el IVA en internet? Y te dice que se multiplica. ¿Vale? El valor. Este valor, el valor de lo que vale una plancha por el veintiuno por ciento. ¿Vale? Y te dice que esos treinta y uno con cincuenta. ¿Vale? Es lo que tú pagas en impuestos. Y el ciento cincuenta es lo que tú ganas. ¿De acuerdo? A ver si entendí. Esto es una fórmula, ¿no? Esto es una fórmula. Ajá. Y... O sea... Una pregunta. Por ejemplo, ¿quién importa el ciento cincuenta? ¿A quién iba trescientos treinta y uno con cincuenta? ¿Y ciento ochenta y uno con cincuenta? ¿Es que el total o...? Es lo que te tienen que pagar. ¿De acuerdo? Uno o ellos a nosotros. Ellos no. La persona que te compra la plancha. Bueno, ajá. Y si en el caso fuera uno... Claudia, tú solo quédate con la fórmula. No, pero es que estoy un poco liada. Ajá. Y si fuera yo... Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo. ¿Liáis mucho con el tema de este? Sí. Muy liada estoy. Vale. ¿Estáis todos muy liados? Sí. Sí. Bien. Santi, tú también estás liada. No todos los que me van a ir levantando la mano es porque no entendéis esto. No, José Antonio, en mi caso no. Yo lo que quería es que volvieras a explicar, por ejemplo, cómo has llegado a poner el guión ahí antes del euro y todo eso. Porque eso creo que es lo que le ha liado a la gente. No, porque no saben cómo ha llegado a hacer eso. Porque aquí no hay valor. Como aquí no hay valor, pues no calcula. ¿Vale? Dime, Santi. Es que está bien cien menos, como lo has dicho ya. Esto del euro y esto desde el punto que me has dicho, que no hay valor, ¿no? Lo tienes que poner tú no hay valor, ¿no? No, no hay valor. Desolvidar. Olvídate, Santi. Entonces, como sale tantos euros con la X, tengo que cuéntase el 21, multiplicarlo por el porte, ¿no? Es que esto es complicado. Vamos a cambiar. José, ¿es tan relacionado con esto? Ya. Vale, vale. Vale. José. Bueno, de momento no... Bueno, vamos a olvidarnos de los importes, ¿vale? Vamos a crear otra F, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a crear otra F, ¿vale? Vamos a poner nombre de alumno, ¿vale? Y vamos a poner la edad, ¿vale? Y vamos a poner la provincia, ¿vale? ¿Algún dato más? Por ejemplo, esto, ¿vale? Y vamos a empezar a poner, ¿vale? Ah, curso, ¿vale? Vamos a poner curso, ¿vale? Bien. Ponemos el nombre. José. Edad. Yo qué sé, 45. ¿De acuerdo? Provincia. Yo qué sé. Albacete. ¿Vale? Curso. Líderes digitales 2. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a poner otro. Enrique. Esto no es Enrique, ¿vale? Enrique no. 25. De Murcia. ¿Vale? Líderes digitales 2. Otra. Yudi. ¿Vale? 21. ¿Vale? De Murcia. ¿Vale? De Ibereda. Marta. Rosa. ¿Vale? Claudia. Claudia. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Y nos inventamos aquí los números. 40. Ay. Alá. Lo que le he dicho yo. Perdona. No, no sois vosotras, ¿eh? No sois vosotras, ¿vale? No sois vosotras, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos una de Asturias. Asturias. Otra que... Bueno, esta es de Malicia. Esta es de Barcelona. De Madrid. ¿Vale? ¿Vale? Y esto, pues bueno. Vamos a pensar que... Ya me gustaría a mí llegar a los 40. ¿A quién? A mí. A mí. Ya veréis cómo llega todo. Llega en esta vida. ¡Ahora! Yo tengo 32. Ah, te falta poquito. Venga. Yo casi 40. Muy bien. Da igual, sí. Esto es un ejemplo, ¿vale? Bien. Para que veáis que todo no tiene que ver con los importes y con multiplicar y todo eso. ¿Vale? Imaginaros. Tenemos esta F, ¿vale? Y llega y nos pregunta. Oye, queremos saber cuánto suman todas las edades de todos nuestros alumnos de líderes digitales 2. Por ejemplo. ¿Vale? Necesitamos saber que cuánto sumamos entre todos los alumnos que hay aquí, cuánto sumamos, ¿vale? ¿Qué edad sumamos? Bueno, evidentemente va a salir mucho. ¿Vale? Pues nosotros creamos una fórmula. ¿Vale? Creamos una fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sabemos que en la columna de la columna de la D tenemos todas las edades de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar, ¿no? Todas las edades de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues venimos aquí y decimos total de años, ¿vale? Y decimos es igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿vale? Y vamos a poner algunas celdas más blancas, ¿vale? Para saber, por si hay que añadir, ¿vale? ¿De acuerdo, no? Le damos a aceptar. Bueno, hay por aquí algún error, pero bueno, era porque le había puesto un más. Pero veis, esto es una fórmula. ¿Qué hace la fórmula? Me dice los años totales de todos los alumnos que están haciendo el curso de líderes digitales. En este caso, todos sumamos 193 años. Una pasada. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es una fórmula. ¿Vale? Que yo he construido porque la he necesitado. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Bueno, sí, todo aquí tiene, sí, ya habéis dicho todo a la edad, pero es que no, es que estos son, estos son alumnos fantasmas, no están, no se han conectado, no se han conectado, ahora verá, les vamos a poner fantasmas. Ahora les vamos a poner fantasmas. ¿Vale? Los que estamos aquí son muy buenos. Dime, Claudia. Ajá, y tampoco, y no, ok, solo sumamos las edades, ¿no? Solo sumamos las edades. Es una cosa que me han pedido, por ejemplo, el otro ejemplo. ¿Vale? Ok. Lista de la compra. ¿Vale? Y viene y nos dice, vamos a hacer una lista de la compra. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a comprar lápices. ¿Vale? Aquí ponemos producto, cantidad, ¿vale? Y aquí ponemos precio, ¿vale? Por unidad. Sabéis lo que significa por unidad, ¿verdad? Vale. Bien. Esto es otro ejemplo. Yo estoy poniendo muchos ejemplos para que lo entendáis. ¿Vale? Vale. Espero no liaros, ¿eh? Por favor. Espero. Sabía que iba a ser un poquito más complicado. Pero bueno, no pasa nada. Hay muchos recursos. Pues yo quiero comprar cinco lápices. ¿Vale? ¿Y cuánto vale un lápiz? Pues vale 50 céntimos. Por ejemplo, una burrada, pero bueno. Pon un euro, José. Un euro, venga, un euro. Para que no... Para redondear. Muy bien. Perfecto. Me parece muy buena. ¿Vale? Un euro. ¿Vale? ¿Vale? También voy a ir a comprar gomas de borra. ¿Vale? Pongo a dos euros. Y vamos a comprar... Y hay que comprar diez. Siete, siete. Venga, siete. A dos euros. ¿Vale? Y vamos a comprar bolígrafos. ¿Vale? Y que los bolígrafos nos cuesta... Diez. ¿Vale? Vamos a comprar veinte. ¿Vale? Y son a... A diez euros. Hostia, diez euros. Madre mía. Allí está muy caro, ¿eh? Está muy caro aquello. ¿Dónde es? Que no vaya a comprar. O sea, pon cinco. Pon cinco. Venga, cinco. Venga, no pasa nada. Si esto es un ejemplo. Venga, dime. Dime. ¿Se puede comprar rotuladores? Rotuladores, claro. Venga, vamos a comprar rotuladores. Bien, hecho. Rotuladores, muy bien. Vamos a comprar diez. Y lo vamos a comprar... Ya, van a ser más baratos que los... Cartulina. A un euro. ¿De acuerdo? Cartulina, cúter. Un cúter. Venga, un cúter. ¿Vale? Un cúter. ¿Vale? Y vamos a comprar uno solo. ¿Vale? Regla metálica. Sí, uno solo. Y vamos a poner esto si es caro. ¿Vale? Dime, José. ¿Cuál es el problema? Dime, José. Tienes que poner el micrófono. Si no, no te oigo. A ver. Anteriormente estaba aplicando un 31% de IVA, ¿no? ¿No era el 21? Era el 21, sí. Antes era el 21. Pero hemos tenido que cambiar porque los compañeros se lían un poquito. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a parar. Ya veo que tenéis muchos productos. ¿Vale? Pero vamos a cambiar. Vamos a parar, ¿no? Porque si no, nos vamos a tirar toda la hora con estos productos. ¿Vale? Bien. Vale. Ahora yo quiero saber cuánto me cuesta los cinco lápices. ¿Vale? ¿Vale? Total. ¿De acuerdo? Bueno, sí. ¿Vale? Si un lápiz me cuesta un euro y tengo que comprar cinco, ¿qué tengo que hacer? Multiplico el precio por la cantidad. ¿Verdad? Uno por cinco. Claro, exactamente. Pues yo lo voy a hacer en una fórmula y voy a ponerle. Esto es igual al precio por la cantidad. Este es mi cuarto. ¿De acuerdo? Sí, bueno, no es. Tene. ¿De acuerdo? Hasta aquí sencillo, ¿no? Significa que cinco lápices me van a costar cinco euros. ¿Puedes repetirlo de eso, José? Yo tengo aquí una cantidad de lápices, perdón, de cosas que quiero comprar en la papeleta. ¿Vale? Llega y nos dicen, oye, mira, quien sea. Oye, mira, José Antonio, tienes que ir a comprar la papeleta. Ah, vale, perfecto. Bien, te vamos a hacer una lista. Y entonces empieza. Oye, pues yo quiero cinco lápices. Pues tú apuntas. Cinco lápices y sabes que vale un euro cada lápiz. Vale, perfecto. Otro dice, no, yo quiero gomas de borra. Vale, bueno, pues yo pongo gomas de borra. Yo quiero siete. Pues siete gomas de borra a dos euros. ¿Vale? Bolígrafos. Vale, pues yo compro bolígrafos. Vale, quiero veinte bolígrafos. ¿Vale? A cinco euros por un día. ¿Vale? Bien. Ahora yo quiero saber cuánto me voy a gastar en lápices, cuánto me voy a gastar en gomas de borra, en bolígrafos. ¿Vale? En total. Para saber qué dinero me tengo que llevar. ¿Vale? Porque no me voy a presentar en la papelería. Voy a pedirle todo esto y cuando venga y me den la cuenta no lleve dinero. Problema, problema. ¿Vale? De acuerdo. ¿Vale? De cuatro. Sí, ya no entiendo. ¿Vale? Bien, perfecto. Vale, pues entonces ahora, ¿vale? Lo que hago es si yo pincho aquí y arrastro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Me lo hace automáticamente. ¿No ves? Este lo voy a quitar porque parece que confundo. ¿Vale? Bien. Este, ¿no ves? Multiplico. El precio, dos, por la cantidad. Siete por dos, catorce. ¿Vale? Perfecto. Y así con cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Yo ya sé que todo este dinero es lo que me va a costar. ¿Vale? Pero quiero saber qué dinero me tengo que llevar. No sea que cuando me presente allí me lleve 20 euros y cuando venga aquí, aquí hay más de 20 euros, ¿eh? Además, es que hay por ahí unos bolígrafos que tienen que escribir solos. Es decir, los tenemos que poner así, tenemos que decirle, escribe y se pone a escribir solo. Porque son un poquito caros. ¿Vale? Bien. ¿Cómo sé lo que tengo que llevar? Pues entonces llego y dice, ¿cuánto tengo que llevar? ¿Vale? A la pepelería. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo que me cuesta. Todos los elementos. Los lápices, las gomas, los bolígrafos, los rotuladores y los cúteres. Puedo hacerlo con una fórmula, como por ejemplo es esto, o como ya conocemos, podemos usar la función suma. ¿Os acordáis? ¿Vale? Entonces vengo y hago así, y le digo, suma. ¿Qué quiero sumar? Si sumo esto, solo voy a sumar una unidad de cada cosa. Como aquí tengo lo que me cuesta todo, mejor sumo esto, ¿no? ¿Me seguís, no? ¿Vale? Le doy. No me ha dado ningún error raro. Le doy a aceptar. Y a mí me cuesta. Ya sé que tengo que llevarme 139 euros a la papelería para traerme todo lo que me habéis pedido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido? Este mejor. Vale. ¿Qué hemos usado? Una fórmula para calcular lo que me cuestan los 5 lápices, las 7 gomas, los 20 bolígrafos, los 10 rotuladores y un cúter. ¿De acuerdo? Y he usado una función, ¿vale? Para ver el total, todo lo que me tengo que llevar. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Problemas? ¿Dudas? Esto es una cosa muy sencilla. A ver. Vale. Me alegro que este sea mejor. Venga, decirme. José, dime. A ver. Esto es la suma de lo del total, ¿no? Claro. Esto es lo que yo me tengo que llevar para comprar todo eso que me habéis pedido. ¿Vale? Y la suma del IVA no ha sumado. No, aquí el IVA lo hemos dejado aparte porque la gente se guía. ¿Vale? Vale, vale. Dime, Marta. Y hay una cosa de que no he entendido bien. Dime. ¿Qué no he entendido? Lo de llevarme. Sí. Tú cuando vas a comprar, tú tienes que llevar dinero en tu bolso. Sí. Y tú puedes llevar o poco o mucho. ¿Vale? Por ejemplo, si vas a comprar el pan, ¿vale? Te dice, no sé si un familiar te dice, Marta, ve a comprar pan. Vale. Perfecto. Quiero que compres tres barras de pan. ¿Vale? O quiero que compres tres barras de pan y una napolitana de chocolate. Eso no lo ha dicho. Pero bueno, eso lo he escuchado. ¿Vale? Bien. Pero hay una cosa, o sea, ¿con qué fórmula lo has hecho? Mira, aquí hemos multiplicado. Hemos hecho una fórmula que hemos multiplicado. La cantidad, perdón, el precio que vale un lápiz por la cantidad de lápices que me tengo que llevar. ¿Eso lo entiendes, Marta? Sí. Aquí lo mismo, lo que vale una goma por el número de gomas que me quiero llevar, ¿vale? Por las unidades. Y esto me da lo que valen siete gomas. Yo pago catorce euros y me llevo siete gomas. Yo pago cinco euros y me llevo cinco, ¿vale? Bien. Pero como yo quiero saber cuánto dinero tengo que llevar en la cartera, ¿vale? Cuando voy a la papelería, ¿vale? ¿Qué hago? Si yo sumo todo lo que me cuesta, ¿vale? Todo lo que quiero comprar. ¿Vale? ¿Me sigue? Sí. Me sale el dinero que tengo que llevar en la cartera. Para pagar todo lo que quiero comprar. Pues eso, ¿eh? Hemos usado la fórmula suma. Ah, vale. Vale. Bien. Perfecto. ¿Vale? Lo que estaba contando antes, ¿vale? De fijar celdas. ¿Vale? Es importante. Sobre todo para la gente que va a hacer oposiciones. ¿Vale? Por eso lo voy a contar. ¿Vale? Imaginemos que todos tenemos aquí, ¿vale? Un valor que, vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver. Imaginaros que vosotros queréis... A ver si esto lo entendéis. ¿Vale? ¿Vale? Imaginaros que nosotros hacemos este mandado. ¿Vale? Es decir, hacemos este recado. ¿Vale? Que es ir a la papel hiria y comprar todos estos productos. ¿Vale? Pero yo llego y digo. Vale. Yo voy a comprarlo, pero yo me quiero llevar algo. Voy a comprar, ¿no? Hombre, es mi tiempo. Y es mi esfuerzo. Tengo que ir andando. Tengo que irme a tal sitio. ¿Vale? Por el hecho de yo tener que ir a hacer algo, quiero llevarme una parte. ¿Vale? Eso lo entendéis, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo me quiero llevar, por cada viaje que yo haga, ¿vale? Me quiero llevar cinco euros. Vamos a arruinar al jefe, al padre. Lo vamos a arruinar. ¿Vale? Me quiero llevar cinco euros por hacer el recado. Que lo voy a meter dentro de la hucha de ahorro. ¿Vale? Para ahorrar. ¿Vale? Para comprarme lo que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que necesito más dinero. ¿No? ¿Vale? Bien. Yo me vengo aquí y puedo coger y puedo decirle. Quiero que me multiplique el número de la cantidad por lo que vale. Y le sumo cinco euros. ¿No? Bueno, voy a ponerle un euro, ¿vale? Porque me parece un poco bestia. ¿Vale? Bien. ¿De acuerdo? Entonces los lápices ya no cuestan cinco euros. Cuestan los cinco euros más lo que yo me quiero llevar para ahorrar, para mí, por hacer el recado. ¿Vale? Me seguí. ¿Verdad? Vale. ¿Qué es este euro? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los lápices ya no valen uno por cinco euros. Si no valen los cinco euros de los lápices más un euro que me tienen que pagar a mí. Por lo tanto, valen seis euros. ¿Vale? Si yo cojo esta fórmula, ¿vale? Y la copio para que se actualice, ¿vale? Veo, no veis, no me ha sumado el euro. ¿Veis cómo no me ha sumado el euro? ¿Por qué? Porque él, la celda, cada vez que yo copio, ¿vale? Cada vez que yo copio una fórmula, ¿vale? Lo que os estaba contando antes, Excel lo que hace es que actualiza el número de fila y columna en base donde lo estoy copiando. Por ejemplo, si yo la cojo de aquí, ¿vale? Esto lo voy a borrar para que lo veáis mejor, ¿vale? Yo cojo de aquí, le digo copiar y la pego aquí, le digo pegar. ¿Qué ha hecho? Esta, ¿vale? Es la E4, ha sumado. Yo tenía la fórmula, la E3, le he sumado un 1, a la D4, 3, le he sumado otro y a la L2, le he sumado otro. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Ahora es la E4, D4 y L3. ¿Habéis visto cómo la he sumado? Porque le he copiado una fila debajo, ¿vale? Si vuelvo a copiar esta y la copio aquí, ¿qué pasa? ¿Vale? Del 3 ha pasado al 5. ¿Por qué? Porque he pasado una y dos filas. Entonces, al 3 le sumo 2. 3 más 2, 5. Y a la D, perdona, le sumo 3 más 2, 5. ¿Veis lo que hace la F? Lo veis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que aquí también me lo está haciendo, pero en la L4, en la celda L4, no hay un número. ¿Veis que como aquí no hay un número? No hay nada. Por lo tanto, me lo está haciendo mal. Estoy perdiendo mi euro. Oye, yo mi euro no lo quiero perder. Coño, que es lo que yo gano. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Si yo a la fórmula inicial, ¿vale? A la primera, ¿vale? Yo, la parte que no cambia, que en este caso es lo que yo quiero ganar, mi euro, ¿vale? Le pongo el signo de dólar y el signo de dólar a la L y al A y al 2. ¿Vale? ¿Lo veis? Cuando yo lo copie, ¿no ves? El valor, el resultado no me lo cambio. No lo ha cambiado, ¿verdad? Sigue siendo 6. 5 por 1, 5. Que me cuestan los lápices, más 1 que quiero ganar yo, 6. ¿Vale? Bien. Cuando yo copio esta fórmula y la pego en la línea siguiente, en teoría me tendría que aumentar a 1. ¿De acuerdo? José, pero si arrastras, si arrastras, ¿no te salen las fórmulas? Es lo mismo, arrastrar y copiar, pero esto lo estoy haciendo más despacio para que no se pierdan los compañeros. Pero sí, efectivamente, si arrastras, se copia. ¿Vale? Muy bien, muy buen apunte. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, si me ha sumado, ¿no ves? En la E, si me ha sumado, he pasado del 3 al 4, de la D he sumado 1, de la D3, he pasado a la D4, ¿vale? Pero mi euro sigue estando en la L2. No la ha cambiado porque la he fijado. Esto se llama fijar celdas. Ponerle esto sirve para fijar celdas. Y ojo, los que vayáis a hacer oposiciones, esto lo piden, fijo, porque la gente se confunde. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Quién se ha perdido? Dime, Marta. Ah, no. Yo no estoy perdido, José. Yo no estoy perdido. Yo estoy aquí sentado. Muy bien, muy bien. Estoy aquí sentado. No me he ido. Muy bien, muy bien. Bueno, me habéis perdido de mi explicación. ¿Vale? Seguro. Me habéis seguido. Vale. Yo lo puedo copiar todas las veces que yo quiera, o como dice el compañero, arrastrando, ¿no veis como si me ha sumado? Antes teníamos que llevar 139 euros, pero como ahora nos llevamos un euro por cada cosa, pues como tenemos cinco cosas, son cinco euros más. 139 más 5, 144. ¿Habéis visto cómo ahora sí funciona? ¿Vale? Pero es porque este valor siempre va a estar en esta celda. ¿Vale? Que te digo que ya es la una, ¿eh? Ah, ¿son ya la una? Ah, perdona. Ah, perfecto, perfecto. Ah, pues no me había dado. Vale. Bueno, pues entonces vamos a terminar ya. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido un poquito. ¿Vale? tenéis que practicar todo, ¿vale? Si queréis. Gracias, José. Gracias a vosotros, Jesús. Muchas gracias. Porque está muy bueno todavía. Venga, muchas gracias. Buen día. Buen día. Adiós. 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 Adiós, José. Seguimos con lo mismo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.